San Sebastián está de fiesta y es que no importa en qué rincón de la ciudad nos encontremos porque todo suena a jazz. Sí, me gusta. Además, nosotros hemos vivido fuera mucho tiempo y aquí a veces echo de menos un poco más de vidilla, entonces el festival es bien recibido. Pues me parece, no sé, me parece una buena actividad para pasar las tardes, una alternativa, sobre todo también para los jóvenes para que vengan y para las familias. Hemos visto un movimiento de niños también y creemos también que está bien para que escuchen la música, conozcan el jazz. Bien, la verdad que ayer Pati se desportó bastante bien y bueno, lo único que la pena es el tiempo que está haciendo, que siempre que hay una empresa de aire libre pues da un poco de pena que la gente lo pueda disfrutar tanto, pero bueno, siempre es una oportunidad que se pueda hacer música más alternativa a lo que la gente suele escuchar de normal o menos comercial y me parece que además que sean cosas gratuitas como el espacio verde, pues siempre ayuda a que la gente se pase, vea algo y pueda comprar o pueda ver por lo menos que ya cabe hacer tipo de música. Bueno, como todos los años llueve, cuando llega el jazz, pues tampoco ya es normal. Vamos, es lo de aquí, las dedos no es que tenemos que estar acostumbradas, ¿sí lo de qué? Cuando hemos empezado a probar había poquitas sillas y no sé, haciendo el cálculo de la gente que se iba a sentar, bueno, no, parecía que iba a estar muy animado, pero al final se ha rellenado por los bordes y nada, muy animado, la verdad, muy contento. ¡Gracias!